hola usuarios del youtube bienvenidos a si la reina es lo mejor un jueguito corto de de tres minutos de tres minutos con comentarios molestos se supone que es un juego corto digamos que hoy es viernes y no he grabado nada para hoy así que un juego corto a ver qué tal pero tiene lolis así que estar cargando así que veamos por favor no me mates mucho eso no creo que dure tanto se supone que dura 5 10 minutos así que va a ser un vídeo corto luego recuerden que soy un poco manca así que este es el reino foca es un paraíso de focas gobernado por la mejor la más fuerte e inteligente reina que alguna vez vivió las focas no dan relajadas en el mar mascan comida y duermen profundamente como si 100 como siempre este es un buen tranquilo día todas estas cosas son comodidades regaladas por el poder de la reina reina de las focas estas son estas con que vos la pongo estas son nuestras comodidades jaroop 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 estas son nuestras comodidades jaroop esta es la reina de las focas la foca de abajo de ella es snorrel el confidente de la reina mejor amigo y vehículo las defensas del reino foca son perfectas que ni siquiera un arma se pase sería ya sabes eso sería difícil me escucho tan ronca y después estoy un poco ronca pero juegos de loli no hay problema o asmos de loli cuando estés bien ronca no hay problema snorrel si invencible eso es lo que queríamos decir nuestro reino es invencible por cierto snorrel nuestra panza se ha quedado bastante bocilla snorrel si claro por supuesto no serias un snack snorrel el mas letal de la reina hoy deseamos chua la cream bueno bueno la gran reina del reino foca no se puede preparar sus propios snacks ¿y tu quien eres? ah ¿otra foca? ha pasado un minuto reina de las focas tu eres la princesa foca del mar mori la furra suprema esta es la princesa foca del mar mori gobernante del mar mori vecino del reino foca ella a menudo molesta a la reina la reina es la reina preparar snacks para nuestros amigos tus guiados la reina es la reina miau claro tu puedes decir eso pero has estado haciendo tus deberes como reina hablando sobre el gobierno sobre el? what? militares, asuntos internos, diplomacia, impuestos ¿no le estas dejando todo eso snorrel? snorrel 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 que es un gobierno no ¿ves? ni siquiera sabes que significa estamos enojados la reina esta enojada no le puedes confiar a un reino a una reina inútil así que pensaba venir para una pequeña invasión ¿una invasión? sep, voy a hacer que participes en este juego que traje para matar el tiempo super cialius ay ok ese juego de palabras que pierde mucho chistar español super cia bueno cia de mar cialius eh, 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 eh si lo puedes completar me rendiré y me retiraré pero si resulta ser una gran foca perdedora me tomaré el derecho de los snacks de las tres en punto de snorrel no, no nos mantidies bueno, eso ¿que tiene que ver con el super cielos con este trabajo? nada, ¿cierto? no, nada pero sin este tipo mmm, ¿quieres tomar una prueba de gobierno? sin pedirle ayudas snorrel, claro este es un simple llano juego de disparos así que pensé que incluso la reina papanatas podría hacerlo ¿no cree que correrías del desafío? supongo que esos snacks de las tres en punto son míos eso no es cierto tomaremos el desafío y absolutamente no perderemos bien, bien, bien está hecho ahora ven aquí toma el control siéntate y asegúrate de que tu cara salga en la cámara ah, no realmente no lo entendemos pero no te quejes cuando nuestra jugada maestra te deja doñando en las caderas ¿qué? ¿por qué le dolerían las caderas? ¿qué? no qué rayos y así comenzó un duelo único en la vida de con snacks de las tres apostados toque para proceder no quiero ¿cuándo llevamos? llevamos seis minutos dios bueno, es menos con los cortos que voy a hacer porque vamos a dar cuenta estoy ronca y aparte estoy ligeramente enfermo así que apapá apapá pelucita apapá cargando super sillius intrucciones agarrar, mover what? disparar eh? cuando es misiles noro presionale cualquier tecla ah me muevo disparo con zeta eh ah modo disparo con zeta o con click o enter y x misiles noro ah ok va el mouse click derecho click izquierdo disparo esperemos lo logre porque soy horrible en este tipo de juegos por eso este tipo de juegos no están en el canal a ver start start debemos debemos exhibir nuestra genialidad somos fuertes así que tenemos cuatro vidas ah 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 ok y yo estoy haciendo una mezcla de asombroso noro conseguimos un tesoro ah sonoro ataque B ahora eh 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 parecen anda no? ah 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 como que ataque B lo intenté y no lo logre ah 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 estuvo pelada esta jugada que harás? le darás otro intento? nunca nos rendimos nos rendimos ya tuvimos suficiente nos vamos a la cama ah bueno 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 se van a cama empatados entonces una promesa es una promesa reclamaré esos snacks de las tres en punto a partir de hoy todos los snacks de las tres me pertenecerán ah estoy estás llorando en serio? bueno si quieres la revancha mejor trabaja en tus habilidades para mañana ah la princesa furra nos ganó la princesa Furra nos ganó mea música ay que bonita princesa conejo what? eh ah no son las mismas pero cosplay ok presentado por scary scrapped project debe haber otro final Veamos, el directo en vivo del Super Souls alcanza un total de 286 espectadores Bueno, eso no estuvo bien del todo, pensaba que era la reina, se le daba mejor esto Tal vez no se puede conseguir visitas solo siendo ruidosa Así que, ¿qué haré que juegue mañana? Tal vez un juego de acción normal Los juegos de horror también son buenas, tienen buenas reacciones Así que debería investigarlos Si quieren ver juegos de horror en directo vayan a verme a Twitch cuando escuchen mi toalla Grito peor No sé, fuera de broma, ya tenía rato que jugando juegos de terror acá no me espantaba como antes Y los jugué en Twitch y me fue peor, no sé por qué El fin, copiar contador de visitas Oh, copiá los espectadores de hoy, ¿what? ¿Esto para qué es? A ver, copiar, vamos a ir a ver qué se hace Vale Vale, técnicamente no fue nada, vamos a reintentarlo Soy súper horrible en saltármelo Ah Sí, a ver Click derecho, snorrel A ver, con él Nos robemos A ver si puedo esta vez Tú puedes Tú puedes, McQueen 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 Inclina sus cabezas a sus rodillas Dejen con esto, imagínense todo lo que puedan ver Uh, uh Somos fuertes Oh sí, oh sí, oh sí, oh sí Chingada, vale Ah Ah Maldigo Ah Vale, voy a tratar de Ah Vale Bien No Ok, esto me frustró un poco No termino de entender los comandos Ah No No, 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 no Ah Mucho menos Ah Rayos Mira, está súper bugado esto ¿Será porque lo estoy jugando a navegador? Nunca nos rendiremos Nosotros somos tan fuertes y no podemos perder De acuerdo, les daré otra oportunidad Joder, qué horror Me cae mejor la otra reina, la furra La furra foca, pero Es que es la waifu de jabón Foquita Creció y se transformó en una waifu Untadas, 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 untadas Eh, 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 eh Eh, 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 eh Ah, no, era Ah Muerte, muérete No, estoy oliendo ahorita los textos Estoy hablando de Ah Siga, ¿Colegua de Kilo no? Kilo ya nae, kedo Oh Bien, ah Puño, 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 puño Uah Uah No ¿Por qué se fue? Yo te quería soltar Conche tu madre Ah Estás enojada Sí, estás enojada Yo no quería que te murieras tan rápido Nosotros ya pasamos un poquito más Me he dado positivo Ah Vale, no puedo tocar lo de arriba Ni lo de abajo Oh, rayos Rayos Ah Bueno, superamos los puntos Pero Ah Nunca nos rendimos Escuchan todo el lag O sea Creo que mejor debí de haber bajado el juego Pero bueno Obvio que esto debe tener un final No creo llegarlo Quizás lo juegues en Twitch Para ver si logro terminarlo Ah Ah Tenemos cuatro vidas Sí Tengo muy mala coordinación En este tipo de juegos Ah Más verdad que Los controles no me terminan De quedar claros Pero Ah Puedes 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 Ah No, no, no 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 Estoy enojada Yo también No te preocupes Oye, un cangrejito Cangrejito playero Cangrejito playero Ay, lo esquivamos En serio Eso no es Lo esquivamos Ey, odio esto No lo esquivamos Tú, loca ¿Cómo que te vas? No se me rinchuda, niña Irritada Estoy irritada What Vale Vale, vale, vale Ya entendí El espectador Le gusta esto Estamos a morir Dame una vida Ah Ay, Dios Otra vida Vida, vida Vida, vida Vida Solo detente Acabo de perder una vida Por canquear otras En serio Ah Ok Bueno, ahora Logramos 3000 Espectadores Y la reina Se locó demasiado Algún día Hola Soy yo del futuro Estoy editando Y acá voy a dejar El único intento En el que llegue Más lejos Eh, sí Hace mucho que no me pasaba Por acá Yo del futuro Sigo estando muy ronca Porque acabo de grabar esto Interesante Como me estoy lastimando La voz Pero bueno Estuve viendo Qué tanto Me faltaba Porque no logré Llegar a donde Debía Ah, digamos que Después de lo que Van a ver más adelante Donde me muero Hay un ligero tramito No es tanto Y ya de ahí te enfrentas Contra la otra reina foca Vale Y ya de ahí La derrotas Y ya Y ya Y ya Sí No lo logré Así que ahora Vamos con un dato Curioso acerca de las focas Para matar tiempo Mientras estoy grabando esto Las focas duermen Abajo del agua Y pueden matar Otras focas bebés Y comérselas Sí Tan lindas y tiernas Como se ven Hacen eso No sé por dónde Había escuchado Que también las focas Cometían necrofilia Con pingüinos Pero no pude encontrar Un dato Para verificar eso Quizás lo vi en algún documental Y bueno Eso ha sido todo por hoy Me voy A terminar de editar Esto y subirlo Creo que esto va a ser Lo más lejos Que lo voy a llevar Por ahora No sé cuántos intentos llevo Pero Esto es lo más lejos Que he llegado Entonces Ya pulé un poco Los controles Pero Así que Hasta acá dejaremos Este pequeño capítulo Bueno Total De La reina Es lo mejor Vale Igual algún día Lo vuelvo a jugar En Twitch Ahí me van a buscar A ver Ahí me van a buscar A ver Se nota que tengo sueño Y bueno Nos vemos el lunes Con otro gameplay Y el domingo En Twitch Para domingo De vanganrompa Así que Adiós Hola Gracias por haber visto Este gameplay Espero te haya gustado Y agradecimientos especiales A los sponsors Patrocinadores del canal Te puedes unir si quieres Y a la leona titánica Por este hermoso dibujo Nos vemos en un siguiente gameplay Adiós